Tenemos un coquejo para darles, ¿sí? Ahí está Daniel y no sé si le podemos ayudar Y tenemos ahí para poder proyectar, vamos a proyectar el mensaje Lo tienen ahí en sus hojitas, ¿sí? ¿Están ahí? ¿Están despiertos? ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! Me parece que hay algunos que ya están tostizando Pero no, todavía no lo pensamos Vamos Vamos, ¿eh? ¿Están con ánimo? ¿Sí? ¡Sí! Que bueno, tremendo Me contagiaron, ¿eh? Muy bien, es importante que podamos estar animados Para ver lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón Hoy, el tema de hoy es cómo tratar con personas desgastantes ¿Sí? Pero bueno, seguramente son pocos aquí los que Que tratan y les toca vivir Y que se rodean de personas desgastantes ¿No? Seguramente todos se rodean de personas muy buenas Y que te ayudan Y que no te sacan de quicio Así que bueno, vamos a hablar con algunos pocos nomás en esta mañana Yo no entiendo por qué el Señor dijo esto Pero lo dijo, eso es lo importante ¿Sí? Uno de los maestros de la ley se acercó Y los oyó discutiendo Vamos a hablar antes de comenzar Querido Padre, te damos gracias por esta mañana Señor, queremos que nos hable, Señor A cada uno en forma personal Queremos escuchar tu voz, Señor Señor, háblanos Realmente le pedimos esto En el nombre de Jesús Amén Muy bien El Señor dijo Uno de los maestros de la ley se acercó Y los oyó discutiendo Al ver lo bien que Jesús les había contestado Le preguntó De todos los mandamientos ¿Cuál es el más importante? El más importante es Oye, Israel El Señor nuestro Dios Es el único Señor Contece Jesús Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas El segundo es Ama a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento más importante que eso Ama a tu prójimo Si tan solo diría Ama a algunos de tus prójimos Si O ama a los que más te caen bien Estaría bueno O no Pero dice que tenemos que amar A todos nuestros prójimos A una de las personas desgastantes Señor, ¿Cómo vamos a hacer? Y bueno Tenemos que aprender Si Y dejar que el Señor nos enseñe Y tener la paciencia para Crecer y aprender Y madurar En las cosas del Señor Si Esto es importante Importantísimo Cada día debo aprender A amar más A todas las personas Recuerden que el bosquejo Está incompleto Si tenés una violencia Si Es importante Que puedas ahí Completar Entonces Vas a tener una idea Y que vas ubicando En qué parte del sermón Estamos Hay un tema Que es importantísimo Si En la vida cristiana Que nosotros tendemos a Separarlo Si No voy a hacer política Pero voy a mencionar Una frase De un expresidente Hay muchas frases Que han sido Importantes Y célebres Hay una que me Néstor Kirchner Que me gustó Que es Que cuando él dijo En la economía Los números Tienen que cerrar Con las personas Adentro Si Y no afuera Es importantísimo eso ¿No? Y ¿En qué lo comparo Con esto? Que si hay algo Que vos tenés que crecer Y aprender En tu vida cristiana Si Si hay algo Que Dios Te quiere marcar Es con las personas Adentro No afuera Yo no puedo decir Señor Yo te amo Con todo mi corazón Pero tengo unos hermanos Que son tan odiosos Son tan malos Son tan ¿No? No Porque esos hermanos Están ahí con un propósito O esas personas Que te rodean O ese jefe Que tenés O ese profesor Que tenés En la facultad En el colegio O ese vecino Que tenés O esos Familiares Que tenés ahí Y vos decís Señor No los soporto más Quémalos Arrebátalos Llévalos A algún lado No los quiero más En mi vida ¿No? Y no Las cosas que Dios Tiene para enseñarnos Y las cosas que Dios Quiere que maduremos Son con las personas Adentro No con las personas Afuera ¿Entienden? Las personas Son una herramienta Que Dios utiliza En nuestra vida Para que nosotros Podamos crecer Y madurar Y si por ahí Tenés algún jefe Que es odioso Difícil de tragar Seguramente El Señor Tenga un propósito Con él En tu vida Por ahí Tenés Algún familiar Que te cuesta O algún hermano De la iglesia Bueno Ahí está puesto Con el Señor Con el deseo De ayudar A ir puliendo Nuestra vida Con el deseo Que nosotros Podamos crecer Y aprender Entonces Ese es bueno Este concepto Porque si Vos y yo Lo entendemos No vamos a luchar Contra las personas No vamos a luchar Contra el propósito Que Dios tiene En nuestra vida Vamos a cooperar Con el Señor ¿No? Es distinto Te cambia la forma De ver las circunstancias Y realmente Y cambia Lo que va a pasar En tu vida ¿Entendés? Vos decís No puedo No quiero Basta De esta gente ¿Sí? Pero uno tiene que entender Que Dios quiere también Que tengo que amar A esas personas ¿Sí? Y tengo que aprender La lección Y tengo que aprender Lo que el Señor Tiene para enseñarme En cada área De nuestra vida Con las personas Que nos rodean ¿Sí? Tal vez que es alguien Que habla mal En la familia O en el O en el trabajo Bueno Tengo que aprender A A enfrentar esa situación Y a saber Cómo Amar a esa persona Y cómo me tengo Que relacionar Con esa persona No puedo Excluir a esa persona De mi vida ¿Se entiende? Porque esas personas Son parte del laboratorio De Dios Para mi vida ¿Sí? Recordá que El objetivo de Dios Es formar a Jesucristo En nuestra vida Que nosotros Podamos crecer Aprender Madurar ¿Sí? Y cada vez Ser mejores cristianos Y las personas Están adentro De ese concepto No afuera ¿Sí? Así que hermano Te animo Y a cooperar Con el Señor ¿Sí? No luchemos Contra el Señor Y contra lo que Él Quiere para nosotros Si no cooperemos Con Él ¿Estamos? ¿Debería amar A todas las personas? Yo ¿Qué pasa Con los casos especiales? ¿Cuáles son los casos especiales Que también debo amar? Lo vamos a llamar En esta mañana Los PCD ¿Sí? Esos son los casos especiales ¿Tenés algún PCD En tu entorno? Seguramente que sí Bueno Son las personas Sumamente De gastar Digo Es impácil No quiero más De a esta persona En mi vida Hay cuatro casos especiales Primero Son las personas difíciles Gente complicada Son personas Con las que es difícil Trabajar Es difícil Es difícil Llevarse bien Con ellas Parecen imposibles De complacer Son puñones Que vuelven loco Pueden ser irresponsables Pueden ser impaduros Pueden tener defectos En su personalidad Son caprichosos En su demostración De actitudes sociales Se irritan Y enojan fácilmente Sin tener en cuenta Ahí está su lado Puede que sus actitudes Para relacionarse socialmente Sean un poco deficientes Una de las características Principales De las personas Difíciles de tratar Es que son groseras Muchas veces Son maleducadas Pueden llegar a ser Insoportables Otras Son las personas Más exigentes Son las que tienen Una agenda Y un plan Son agresivos Presionan Cuando estás vinculado A una persona exigente Siempre te sientes Un poco manipulado Como todo Tiene que hacerse A la manera de ellos Tienden a ser insistentes Tienden a ser obstinados Tienden a pensar Que siempre tienen la razón Pueden llegar a ser Muy egocéntricos Porque no piensan En los demás Pueden denigrar a otros Todo tiene que hacerse A mi modo O no se hace A veces te exigirán Perfección Las personas exigentes Presionan A los demás Las personas Decepcionantes Estos no siempre Tienen la intención De lastimarte Aunque a veces Si la tienen Pero te desilusionan Siempre te defraudan Tal vez Viola las promesas Que te dijeron Que iban a cumplir O las cumples Parcialmente O podría ser Algo más serio Que esto La gente decepcionante Puede ser infiel contigo La gente decepcionante Puede serte desleable Pueden violar Los votos Que han hecho contigo En tu vida En tu vida encontrarás Muchas personas Que te decepcionarán De modo que Tienes que aprender A amarlas De la manera Que Dios Quiere que las hagan Personas difíciles Personas Exigentes Personas Decepcionantes Personas Destructivas Los más difíciles De todas Son las personas Destructivas Estos son los que Quieren lastimarte Tienen la intención De dañarte Es triste decirlo Pero este es un mundo Malvado Donde hay gente Llena de odio Gente con intenciones Ocultas Engañadores Que tienen la intención De hacerte daño Pueden ser Deshonestos Pueden ser peligrosos Pueden debilitarte Pero están en tu vida Son los que te hieren Te lastiman Y te dan ¿Sí? Las tienes en tu vida Hoy Y estarás expuestos A ellas Durante toda tu vida Dios dice Quiero que ames Que aprendas a amar A estas personas También Quiero que las ames De una manera Que las beneficien Debes amarlas Del modo que yo quiero Que las ames ¿Sí? Amar A las personas difíciles A las personas exigentes A las personas Que nos decepcionan Y a las personas Que nos quieren destruir Que elección difícil ¿No? Es como que la vara Cada vez se va subiendo más Y uno dice Señor No puedo más Basta Pero tenemos que aprender Y amar a las personas Porque eso es algo Muy importante Amar a Dios Y amar a nuestro propio ¿Sí? Eso es lo que el Señor Dijo ¿No? Para nosotros ¿Cómo respondes con amor A cada una de estas Grupos de personas Dice 1 Corintios 13.5 El amor no hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor ¿Sí? El amor No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor El mismo texto En otras dos traducciones Dice No se comporta Con rudeza No es egoísta No se enoja fácilmente No guarda rencor Así es el amor ¿Cómo amar entonces A estas personas? Hay cuatro maneras De responder A estas cuatro clases De personas Cuando las entiendes Y comienzas a edificar Tu vida sobre ellas Te graduarás Con el título De doctor en amor ¿Sí? Vos vas a decir Bueno Estoy aprendiendo Las lecciones Que Dios va trayendo A mi vida ¿Sí? No las estoy rechazando Quiero tener la actitud De ir asimilando Esas cosas En mi corazón ¿Sí? Y aprender las cosas Que Dios tiene para mí El primer grupo De personas Dijimos que son Las personas Difíciles ¿Sí? Dijimos que Estas Están por todas partes En las escuelas En los trabajos En los restaurantes En los comercios En las avenidas ¿Eh? En fin Te rodean por todas partes Personas Difíciles Pregunta A ver, a ver Para pensar ¿Qué es lo que más Te irrita De otra persona? Cham A ver, a ver, a ver ¿Quién dice? ¿Quién ayuda? El orgullo El orgullo Que se crea más De lo que es Qué difícil, ¿no? ¿Qué más? Uh ¿Qué más? A ver ¿Cuántas cosas, no? ¿Qué? Que mienta Wow ¿Qué más? ¿Qué otra cosa Te irrita? La burla La burla Wow Qué difícil, ¿no? Tratar con personas así ¿Tenemos que amar A todas esas personas? Sí Tenemos que amar Porque el Señor Nos pide que sea así Y ahí estamos nosotros Ay, Señor Me irrita esta persona Yo te voy a contar Diez cosas que me irritan De las personas Y que me cuesta muchísimo Rápidamente ¿Estamos? Los que me llaman Por teléfono Para venderme algo Y están tan preparados Que cualquier contestación Que vos le haces Te envuelven Y te enganchas Para lo que ellos quieren ¿Vos van a comer? ¿Pero por qué a usted En este día No le interesa? Ya están en plenado Así que bueno Me cuesta mucho Esa persona Me irrita Sinceramente Me saca Nueve Los que te llaman Y te dicen ¿Quién habla? Antes de decirte ellos ¿Quiénes son ellos primero? ¿No? ¿Por qué no preguntás Vos quién habla? Si vos me estás llamando a mí ¡Aaah! Los que hablan mucho Plata, 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 plata ¿No? Siempre como que me he tomado Que se me van revolviendo Todo ¿Sí? Me cuesta mucho Los que tocan bocinas Para el tránsito parado O deciden ¿Dónde vas, querido? ¿De qué le he metido En un helicóptero? Si no puedo tomar El auto Está dentro de acá ¿Para qué toca bocina? Estoy desablando, eh Ya sé que yo Me he limitado ya Tengo que amarte Vamos a ver Los que escuchan música Con sus parlantes A todos los buenos ¿Por qué no escuchan ellos? ¿Sí? ¿Por qué tienen que escuchar Todo el barrio la música? ¿No? Bueno Los que encienden un cigarrillo Y se lo fuman en tu carro ¿No? Uno va ahí a asistarse A algún lugar Y te llenan ¿Ves? Del olor al cigarrillo La gente Que hace trampa en la fila ¿Ves? Ahí está ese pensando ¿Cómo voy a hacer Para pasar adelante? No te aprecia Si les va a pasar Otro vez Uno está esperando Y viene uno Y se mete, ¿no? También voy a decir No, no puede ser así Los que quieren enviar El viento del auto Sista de irte permiso A su semana Ay, señor ¿Cómo me cuesta? Pero bueno Tengo que amar también A cada una de esas personas Los que conducen su auto Relajadamente ¿Ven? Ir atrás de ellos No, es una cosa que No sucede Así como la señora Que saca a pasear su perro ¿Sí? Los que te roban El lugar para estacionar Después de que Estuviste esperando Pacientemente Así como la cara De esta chica Dice ¿Qué pasó? Es el lugar Era para mí ¿Por qué fuiste vos? ¿Sí? ¿Cómo relacionarnos Con amor Frente a las personas Difíciles? La Biblia dice Que el amor No se comporta Con Rudeza ¿Sí? ¿Cómo funciona esto En la práctica? ¿Estamos ahí para quitarlo? A ver No respondemos al maltrato De la misma forma Vencemos el mal Con el bien No pagamos con la misma moneda Cuando la gente se pone Difícil Nosotros No nos ponemos difíciles también No respondemos al maltrato De la misma forma El amor No trata a las personas Con prudeza ¿Sí? Recuerden que eso leímos En 1 Corintios 3 y 5 B Escuchamos primero Y respondemos Después Contacto ¿Sí? La forma de tratar con amor A una persona difícil Es escucharla Tratar de comprenderla Y responderle Contacto Escuchás con amor Y luego respondés Con amor ¿Sí? Entonces Escuchamos primero Respondemos después Con amor Contacto 3 No interrumpimos A las personas Cuando hablan ¿Sí? Es necio y vergonzoso Dice Proverbios Responder Antes de hablar Proverbios 18 13 ¿Sí? Formas Maneras de poner en práctica Lo que decimos De cómo tratar Con las personas difíciles De No sacarnos Conclusiones Apresuradas Asumiendo Asumiendo Que sabemos Lo que piensan Los demás ¿Sí? Esa también Es otra Forma que tenemos Que cuidarnos A veces Es como que Imaginamos Cosas que realmente En la práctica No pasan Nos suponemos Cosas Que las personas Están tratando O están Planeando Contra nosotros Y Posiblemente No No sean reales E Nunca seré persuasivo Si soy Ahora sí ¿Eh? ¿Por qué lo estoy diciendo De esta manera? Eso también es importante Saber ¿No? Y dice la Biblia Al que piensa saliamente Se le llama inteligente Las palabras Amables Convencen mejor Lo estoy diciendo Solo por desahogarme O realmente deseo Beneficiar A la otra persona Hay un Un libro Que se llama Cómo ganar amigos E influenciar En las personas Que una De un capítulo El capítulo 2 Se titula O Tiene una frase Que dice Si querés sacar Miel de la colmena No le des Punta a pie Porque te va a picar ¿Sí? Entonces Es importante Esto Si uno quiere Ser persuasivo No tiene que ir Con una actitud Diente O con palabras duras Porque no va a Lograr nada Nunca va a Lograr nada ¿Sí? El tacto Y el tono Van de la mano Qué importante es Cómo decimos Las cosas Una misma palabra Puede Tener un mensaje Distinto Muchos mensajes Distintos ¿Sí? Entonces es importante El tacto Y el tono Van de la mano Y qué bueno Que podamos Formar eso En nuestra vida Para enfrentar A todas las personas ¿Sí? En este proceso Que estamos aprendiendo A cómo amarte A mi prójimo Cuando Te vengas De alguien Te pones A la misma altura Y nivel Que él Pero cuando Respondes al mal Con el bien Te pones Por encima De ellos ¿Quieres estar Por debajo De ellos? Atácalos ¿Quieres estar Al mismo nivel De ellos? Vengate de ellos ¿Quieres estar Por encima De ellos? Tienes algo Bueno Y amarlo ¿Sí? Y es así ¿No? Si querés Descolocar A una persona Que viene A atacarte Pensás En algo bueno Para decirle ¿Sí? Y no tengas En cuenta Tal vez Lo que La persona Esa Te quiere Por ahí Decirlo De la forma Que te lo dice Tal vez Podés Vos Pensar En algo bueno De la persona Y la vas A descolocar ¿Sí? Así que Formas prácticas De cómo Tratar A una persona Difícil Especios Dice Abandonen Toda amargura Ira Y enojo Gritos Y calumnias Y toda forma De malicia Más bien Sean bondadosos Y compasivos Unos con otros Y perdónense Mutuamente Así como Dios Los perdonó A ustedes En Cristo ¿Sí? Especios 4 31 Y 32 Dos El segundo grupo Son las personas Están ahí Comiendo en el bosquejo Las personas exigentes Estas personas Siempre quieren Que todo se haga A su manera Siempre saben Cuál es la manera Correcta Y cuál La equivocada De hacer las cosas Y tu manera Siempre es la equivocada Nunca lo puedes complacer Esta segunda clase De personas Que tendrás que enfrentar Toda tu vida Tienen un estándar Y si no cumples Con ese estándar Seguro que te lo harán Saber Las personas exigentes ¿Cómo reaccionás Con amor Frente a las personas Exigentes? La Biblia dice El amor No es egoísta Y ahí el desafío Es Sé comprensivo No pienses Solo En vos ¿Sí? En lo que la persona ¿Por qué la persona Me exige de esa manera? ¿Por qué? Entonces uno dice Bueno Realmente caemos En pensar En lo que nosotros Sentimos O en lo que a nosotros Nos pasa Pero el desafío Es no ser egoísta Sino ser Comprensivo Para eso El punto A es Miro a Jesús Como mi mejor ejemplo Y mi pensión No dice La actitud de ustedes Debe ser como la de Cristo Jesús Quien siendo por naturaleza Dios No consideró El ser igual a Dios Como algo a que aferrarse Por el contrario Se rebajó voluntariamente Tomando la naturaleza De cielo Y haciéndose semejante A los seres humanos Y al manifestarse Como hombre Se humilló a sí mismo Y se hizo obediente Hasta la muerte Y muerte De Cristo Él era Dios Pero fue comprensivo No exigente Trato a las personas Con respeto Y siempre busco la paz Con humildad ¿Sí? Más allá de que me tenga Que enfrentar Con una persona difícil O una persona exigente ¿Sí? Tengo que tener esta actitud Lo que dice el Cristo 3 1 y 2 Siempre deben estar dispuestos A hacerlo bueno A no hablar mal de nadie Sino buscar la paz Y ser respetuosos Demostrando plena humildad En su trato Con todo el mundo ¿Sí? Aún con las personas difíciles Con las personas Que son exigentes Siempre el desafío De parte de un cristiano Es tratar bien a las personas No ser vivientes ¿Sí? No ser rudo Para eso es importante Entender Que no tengo que pensar en mí No tengo que pensar En lo que Dios me pide Hacia la otra persona ¿No? De ayudar y edificar Y amar a la otra persona Sé Busco entender a las personas Conociéndolas mejor Puedo entender de dónde provienen Cuáles son sus luchas Y cuáles son sus cargas Antes de impacientarme Y ser sacjante con alguien Debes preguntarte ¿Conozco la historia de esta persona? ¿Conozco las luchas Que está teniendo en este momento? ¿Conozco las cargas Que está llevando? ¿Qué importante es eso? ¿No? Eso es importantísimo Ponerse en el zapato De la otra persona Entonces uno ahí Por lo menos Va a tener un poquito más Una noción Y le va a ser más fácil Poder entender ¿Eh? Y reaccionarse Con una persona Exigente ¿Sí? Me toca en el trabajo Con la persona Que trabajamos Él tiene una Una Su función Es una función Que tiene más Más responsabilidad ¿No? Y eso genera Que sea una persona Muy exigente ¿No? Es muy exigente Entonces Me toca Generalmente hablar Con las otras personas Que forman parte También de 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 la empresa De Decirle Bueno Ustedes tienen que entender Que él Nos exige así ¿Por qué? Porque está Peleando Y luchando Por nuestro trabajo Si a uno No le importa Cuando llegas tarde O Si las cosas No salen bien O el producto No No sale Un producto bueno ¿Sí? Si no tenemos A una persona Que Que nos vaya Marcando eso Esto No va a crecer No va a ir adelante ¿Se entiende? Entonces Es importante Siempre ponerse En el lugar De la otra persona ¿Sí? Y entender Por qué esa persona Es así ¿Sí? Eso es importantísimo A menudo Vemos A una persona Y pensamos En todo el camino Que le falta recorrer Pero no nos detenemos A pensar En Cuán largo Es el camino Que ya han hecho Tal vez fue Criada en una familia Sin modelos De bondados Como decían Quizás Por el solo hecho De haber crecido En un hogar Disfuncional Ya han hecho Un progreso Muy grande Y merecen ser Aplaudidos Por eso Siempre miramos Lo que todavía Le falta a la gente No miramos Todo lo que Ya han logrado ¿Sí? Eso también Es importantísimo ¿Te das cuenta? Vos Por ahí estás hablando Con No sé Por ahí la persona Por ahí no tiene trabajo Por ahí la persona Es una persona Que tiene problemas En su familia ¿Sí? O es una persona Que Que tiene algún problema Algún problema De salud O por ahí le cuesta Alguna situación De acuerdo a su personalidad ¿No? Qué importante es Tratar de entender A la persona Porque generalmente Uno Que es exigente ¿No? Y dice Bueno Pero ¿Por qué esa persona Reacciona así? Bueno Tal vez no pudo Esa persona Un papá Desde chiquitito Que le enseñe Que le diga No mirá Esto tenés que ser así No vio un modelo ¿Sí? Tal vez lo que vio Es un desorden En su familia Entonces Nosotros Podemos colaborar Y beneficiar Como les decía En un momento ¿No? Nosotros tenemos Que amar a todas Las personas Y buscar beneficiarlas Entonces En vez de exigirles Y enojarnos Contra ellos Tenemos que tratar De entenderlos Y ver de qué manera Nos podemos ayudar Esto lo que les digo Es importantísimo En nuestra relación Con las personas A veces las personas Nos desilusionan Nos tienen actitudes Que no nos gustan Bueno Tenemos que tratar De ayudar a las personas ¿Sí? No tampoco Decir más Y bueno Que esa persona Haga lo que quiera No Yo puedo ser De bendición A esa persona Tal vez no tuve Una persona Que le enseñe Bueno Yo puedo ayudar Y ser de bendición Para que esa persona Pueda aprender ¿Sí? Les vuelvo a repetir Esto es importantísimo Así que Consideremos El trasfondo Y la historia De ellos Luego ¿Cuáles son sus cargas? ¿Qué problemas Están atravesando? Tal vez Están enfermos Tal vez Tengan fiebre Sus responsabilidad Y exigencias Son el resultado ¿De qué? De que no se sienten bien Quizás Les duele la espalda Están esperando operarse No conocemos Los montones De batallas Y cargas Que tiene la gente El amor Es comprensivo No existente ¿Sí? Creo que son Formas prácticas En cómo podemos Nosotros Vincularnos Con todas las personas Y amarlas ¿No? Y ayudarlas D Que seamos amables Pero no sometidos ¿Sí? ¿Qué hacemos Con la gente exigente? ¿Dejamos que nos pase Por encima? No No, ¿verdad? No Podemos Le contestamos Con tacto Con amabilidad ¿Sí? Tratamos de ponernos En su lugar Tal vez Le podemos preguntar ¿Pero por qué Reaccionar de esa manera? Le podemos decir A un Con buen tono Un buen tacto Mirá A mí No me gusta Que me Que me hables De esa manera Podemos hablar De otra manera Lo importante Es de uno Contestar con crudeza ¿No? No Atacar a la persona Porque ahí No vas a lograr nada No vas a persuadir a nadie ¿Sí? Si no Podés Tienes que tratar Que el señor Te controle En esa situación ¿Sí? Y que te dé fuerza Para contestar bien ¿Sí? Pero no Que también Dejar que todos Te pasen por arriba Con tal yo Me tengo que No, no, no Me puedo Tener una Posición firme ¿No? De respeto De amor Hacia las personas Sin permitir Que las personas Me quieran pasar Por arriba ¿No? Esto es importantísimo Seamos amables Pero no sometidos Seguimos Tres El tercer grupo Son las personas Decepcionantes En la vida Hay personas Que te van a decepcionar De hecho Todas las personas Que hay en tu vida Te van a decepcionar Tus amigos Te van a decepcionar Al igual que Tus familiares Tus hermanos y hermanas Te van a defraudar Tu esposo o esposa Te va a decepcionar Yo también Te voy a decepcionar Como pastor Perdón ¿Por qué El pastor No hace esto? ¿Por qué? Porque nadie es perfecto Nadie Nadie es perfecto ¿No? Ni vos Ni yo Ni ninguno de nosotros Estamos todos En el proceso De aprender Y de crecer ¿No? ¿Cómo tratamos Con los que nos decepcionan? ¿Cómo respondemos Con amor Cuando una persona Nos decepciona? En tercer lugar La Biblia dice Que el amor No se enoja fácilmente Es apacible Y no críptico Todas las cosas Que vamos aprendiendo Se aplican ¿No? A todo tipo De personas ¿Sí? Entonces aquí hablamos Que el amor No se enoja fácilmente Es apacible Y no críptico Punto A Ayudemos Amablemente A las personas A corregirse Dice Gálatas Hermanos Si ven que alguien Ha caído En algún pecado Ustedes que son espirituales Deben ayudarlo A corregirse Pero háganlo Amablemente Y que cada cual Tenga mucho cuidado No suceda Que él también Sea puesto a prueba Ayúdense Entre sí A soportar Las cargas Y de esta manera Cumplirán La ley de Cristo Hermanos queridos Si vemos Una persona Te desilusiona O tiene O es una persona Difícil No le tires tierra encima Ayudarlo Ve la forma De poder ayudar Como dice también La palabra Muy bien Seamos tolerantes Y perdonemos Hay que nos decepcionar De modo que se toleren Unos a otros Y se perdonen Si alguno tiene quejas Contra otros Así como el Señor Los perdonó Los perdonen también Ustedes Y uno piensa Bueno ¿Cómo me perdonó El Señor? Tremendamente Grandiosamente Me perdonó El Señor Bueno La Biblia dice Que yo tengo Que perdonar A mi hermano Y a las personas Al prójimo De la misma manera Que Cristo Me perdonó A mí ¿Sí? Cuidemos mucho Nuestras palabras La lengua pasiva Es árbol de vida Más la perversidad De ella Es quebrantamiento De espíritu Ese proverbio Y una parásesis De este versículo Dice Las palabras amables Sanan y ayudan Pero las palabras Tascantes Hieren Y mutilan Dice Proverbios Hay hombres Cuyas palabras Son como golpes De espada Más la lengua De los sabios De medicina ¿Has descubierto En no decir cosas En no decir cosas Que los pueden lastimar Para toda la vida? Siempre Sos igual Nunca salen Para nada ¿Eh? La verdad Yo prefiero A tu otro hermano Son palabras Son palabras que te matan Te liquidan ¿Cómo pensás Que tu hijo Puede asimilar Y vivir Con eso adentro Si vos Le hablás De esa manera? ¿Cómo hablamos Con nuestra esposa Y con nuestro esposo? Siempre igual Nunca haces esto Siempre tenés La misma actitud ¿No? Muy bien Cuidado Cuidado con lo que decimos Hay hombres Cuyas palabras Son como golpes De espada ¿Si? Así que Nuestro desafío Es a cuidar Sotras palabras ¿Qué cuidado Tenemos que tener? Porque hay palabras Que mutilan ¿Si? Hay palabras Que mutilan El cuarto grupo Son las personas Disruptivas ¿Cómo hablamos A la gente Que nos lastima Intencionalmente A los malos A los que te odian A los que te manipulan Cuando nos lastiman Tendemos naturalmente A hacer dos cosas Recordar Y vengar Primero recordamos Lo almacenamos En nuestra mente Lo ponemos En nuestra base De datos Y decimos Nunca me olvidaré De esto Siempre serán culpables Por lo que hicieron Lo voy a vigilar Y aquí en adelante Lo recordamos Lo representamos En nuestra mente Una y otra vez Lo segundo Que hacemos Es vengarnos Queremos rebanjo ¿Cómo le respondo A todos los que me han lastimado? ¿Cómo enfrento Todas esas heridas Dolores y lesiones Que se han acumulado En mi memoria? ¿Cómo lo hago? La Biblia dice Que el amor No guarda rector No bombes el dolor Bórralo Déjalo ir ¿Qué quiero decir con esto? Hay tres maneras En las que revivimos Las heridas Que nos infieles La primera La recordamos Tal como sucedieron Y nos afecta emocionalmente Lo hacemos En nuestra mente Y eso es resentimiento El resentimiento Nunca ayuda Solo te ayuda más El resentimiento Es autodestructivo Es un suicidio emocional Es como si hubiera Hubiera un incendio En tu corazón Te destruirá Nunca Te aferres a un dolor Nunca te aferras A un dolor Ay, eso está mal Nunca te aferras A un dolor No estás haciéndole A Cuando te aferras A un dolor No estás haciéndole Nada a la persona Que te lastimó Te estás lastimando A ti mismo De hecho Estás permitiendo Que continúes Lastimándote En el presente El resentimiento Solo Perpetual dolor Nunca se ama Así que No es un buen camino No abrigues En tu corazón Ode Contra tu hermano Reprenda a tu prójimo Cuando deba reprenderlo No te hagas cómplice De este estado De Bíblico 19 17 También Recuerden que Lo que estamos hablando Aquí es Tres maneras En las que revimos Las heridas Que nos infieren La primera Dijimos que era esa Y la segunda es Cuando Las usamos Como armas Contra otras personas Ahí las volvemos A recordar El que perdona La ofensa Cultiva el amor El que insiste En la ofensa Divide a los amigos Y ahí por ahí En tu relación Con un amigo Le podes decir ¿Te acordás Cuando vos me hiciste esto? ¿Te acordás Que te dije esto Y vos no? ¿Te acordás Que vos te prometiste O que yo te dije esto Y vos no me lo volviste? ¿Te acordás? O en nuestra casa Con nuestra esposa ¿Te acordás cuando? Eso no Eso no Ahí volvemos De nuevo Con el resentimiento Y la amargura En nuestro corazón Y eso no ayuda Tienes que perdonar Y renunciar A los respos Las revivimos Prácticamente Cuando se las decimos A otras personas Eso se llama Chisme Se lo contamos a todos Pero no se lo contamos A Dios No hablamos Con quien nos ha ofendido No hablamos De nuestro dolor Con todo el mundo El desafío Perdona Y sigue adelante Con tu vida El odio Provoca peleas Pero el amor Perdona Todas las faltas ¿A qué ofensas Todavía sigues Aferrado Y para terminar ¿Sí? Nunca serás libre Hasta que no perdones Y nunca perdones Y nunca perdonarás Hasta que no enfrentes Tu dolor No tengo que Esconderlo No tengo que taparlo Tengo que enfrentarlo ¿Sí? Y creo que Creo que Muchas personas Han sido dañadas ¿Sí? Por Sus padres Tal vez por Algún familiar Tal vez por Algún Profesor ¿Sí? Y están ahí ¿No? Son personas Que nos han causado Dolor en nuestra vida Pero Dios nos anima En esta mañana Que las podamos Perdonar En nuestro corazón ¿Sí? Nunca vamos a ser libres Si no aprendemos A perdonarnos Y a enfrentar eso En nuestro corazón Tal vez Pidiendo ayuda Diciéndole a un amigo Que sabe que te puede ayudar Decir Mirá Me pasa esto ¿Sí? Tal vez también Yendo a hablar con A esa persona A veces se puede ¿Verdad? Pero si lo que se puede Es Enfrentar esa situación En nuestro corazón Ese dolor que tenemos ¿Sí? Tratar de pedir ayuda Y Por último Buscar perdonar A esa persona En nuestro corazón ¿Sí? Así que hermanos queridos No te aferres ¿Sí? Al dolor Que sentís O al daño Que te hicieron Diferentes personas Perdonarlas A ese corazón Hasta que no lo hagas No vas a poder Ser libre ¿Sí? En tu corazón Y por consiguiente También disfrutar De tantas cosas lindas Que el Señor tiene Para vos y para mí Vamos a orar ¿Sí? Querido Padre Te damos gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!